A continuación, Ecuador Agropecuario. Vídeo Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Estamos al norte de mi país, en la provincia de Imbabura. Este es el cantón Urcuquí. Esta hacienda se llama La Verónica. Vamos a conversar con su administrador. Es el señor Germán Díaz Huacalango. Señor Díaz, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Usted es un agricultor de cuántos años? Bueno, agradezco al canal Ecoquímica que se encuentra aquí en la hacienda. Yo estoy comenzando a trabajar hace 10 años en la agricultura. ¿Qué le ha dado la agricultura? Bueno, la agricultura en parte nos va bien, en parte es mala. Hay bajos precios, así. O sea, no es todo el precio estable. Pero, ¿por qué siguen ustedes labrando la tierra? ¿Qué les motiva? Nos motiva ver lo que produce y sacar al mercado. Y, claro, hay días que nos va bien. Hay tiempos, mejor dicho, ¿no? Detrás de nosotros tenemos un sembrío de maíz. Cuénteme, ¿qué variedad es? ¿Qué clase de maíz es? ¿Qué cuidados ha tenido? ¿Quién le entregó esa semilla? ¿Quién le está dando la asistencia técnica, señor Díaz? Ya, bueno, la semilla nos auspició el magá. Y la variedad del chaucho mejorado, según nos dijeron los del magá. Y aquí estamos cultivando por medio del asesoramiento del ingeniero de ecuaquímica. Y aquí se le ve cómo está la plantita. Gracias a él está mejor que hemos tenido antes. ¿Qué no más ha visto? ¿Qué enseñanzas tuvo de parte de los técnicos de ecuaquímica? Bueno, para combatir lo que es la plaga del suelo, las enfermedades de la planta. Y acerca del cuidado de fumigación. ¿Han aprendido ustedes? Sí. ¿Cómo les va ahorita en el cultivo? Ahorita estamos muy bien. ¿Ya? Por el asesoramiento del ingeniero. ¿Cómo ve usted a estos técnicos? Muy bien. Al decir muy bien, ¿qué estamos diciendo, señor Díaz? Cuénteme. Estamos diciendo que... Vamos a tener una mejor producción, un mejor producto para sacar al mercado. Y bueno, sí. ¿Antes cómo hacía? Antes era como los antes nos indicaban al trabajo, no era por medio de un técnico. Ya. Eso, ahora está todo cambiado. ¿Cómo vemos ese cambio? ¿Cómo se ve? El cambio se ve en lo que se está mejorando la producción. Ya. ¿Estamos previniendo enfermedades o estamos curando? Curando. ¿No estamos previniendo? Previniendo y curando, bueno, las dos cosas. Eso, ya. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo va a salir esta producción con esta ayuda de Coquímica? La producción está que va a salir mejor. Ya. O sea que va a haber algo de platita para el bolsillo, ¿no? Sí, sí. Sí se está viendo el mejoramiento del cultivo. ¿Qué cuidados debe tener esta platita, esta planta de maíz en este estado? ¿En qué edad está? Este, en este estado, está ahorita de un mes y medio. ¿Y qué cuidados debe tener? Enfumigar, que no caiga la pigunra, que le llamamos aquí una enfermedad y eso, de la dieta creo que está ya controlada, porque no se ve. Eso estamos aquí ya cambiando. ¿Qué tiempo dura el cultivo? Para la cosecha. Cuatro meses y medio. ¿Todo ese tiempo vamos a estar con Ecoquímica? Si es que el ingeniero nos visita, bienvenido. Y si no, pues, tocaría. Yo pienso que sí lo va a seguir visitando. Esperemos que venga. Señor Díaz, ¿cómo ve usted a los técnicos de Ecoquímica? Bueno, yo al ingeniero yo le estoy viendo muy bien. ¿Ya? Le estoy viendo. ¿Es una ayuda? Sí, bastante nos ayuda. ¿Y cómo ve usted a la empresa, a la Ecoquímica? Igual los productos ha variado bastante aquí con el cambio de la planta que se encuentra. ¿Qué ven los productos? Pues, bien. Al decir bien, ¿qué estamos diciendo? Que está la planta bien buena, para decirle, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que da el agricultor? Bueno, yo diría que sigan cultivando y por medio de un técnico de Ecoquímica que es lo mejor que se puede hacer. Como nosotros no conocemos qué enfermedad viene, a qué tiempo vienen, pero ellos ya saben y estamos, estoy yo, mejor dicho, agradecido con el ingeniero. Muchas gracias, señor Díaz. Desde la provincia de Manaví, esta es la parroquia Charapotó, el Cantón Sucre, por una invitación de la empresa Ecoquímica, con cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana vamos a conversar con uno de los agricultores de mi país, se trata del señor Gonzalo de Mera Lucas. Señor de Mera, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Creo que esta entrevista la vamos a hacer así, porque estamos en un murito tan chiquito que si damos un medio pasito, le voy a dar al arrozal. Usted es el propietario de esta plantación, ¿desde cuándo es arrocero? Prácticamente desde toda la vida me dedico a esto, con esto el sustento de mi familia y falta de, mis padres eran también de la misma línea, eran agricultores y una vez que mis padres fallecieron yo quedé como agricultor para producir la tierra. Hemos asistido a un día de campo relacionado con este cultivo y estamos viendo nuevas alternativas, nuevas herramientas para ustedes. En este caso el control de malezas en arroz. ¿Cómo ve usted a este nuevo herbicida que prácticamente es selectivo y tiene una doble acción, diría yo, el top shot? Todavía no, como el ingeniero dijo, es el nuevo producto, está utilizando un producto casi igual a él, pero todavía no lo he puesto en mi cultivo. Pero se ve que tiene bastantes propiedades que son bastante beneficiosas, porque es selectivo, es residual y prácticamente protege el cultivo de arroz. Si estamos hablando de selectivo y estamos hablando de residual, usted que es un agricultor arrocero, ¿qué nos dicen estas palabras? ¿Selectivo? Selectivo quiere decir que solamente actúa sobre la maleza y a la planta la protege. Y residual quiere decir que no quedan residuos. Una vez que la aplica durante corto tiempo se elimina la toxicidad del producto. Si estamos controlando algunas malezas con este top shot, ¿qué estamos consiguiendo para ustedes, en este caso los arroceros, que siempre tienen problemas con herbicidas, en este caso con malezas en arroz? Con esto estamos consiguiendo abaratar los costos de producción. ¿Por qué? A la vez estamos prácticamente eliminando lo que es hoja ancha y lo que es paja. A la vez el producto, como dice el ingeniero, a la vez las dos cosas las elimina con una sola fumigación. Si estamos eliminando algunos tipos de malezas, yo no diría dos, porque mencionaron en la charla técnica, de algunas malezas se eliminan con este top shot. ¿Estamos consiguiendo qué? Porque decían que estamos evitando una nueva fumigación. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Qué estamos diciendo? Que prácticamente cuando uno la aplica, así como dice usted, estamos barriendo con todo lo que es malezas. Ya. Y eso nos facilita el crecimiento del arroz. Y a su vez estamos ahorrando mano de obra, me decían. Sí, exactamente. ¿Por qué? Estamos ahorrando mano de obra porque evitamos estar fumigando a cada momento. ¿Por qué es doble acción? Doble acción, o sea, ya no tendríamos que usar un líquido para una clase de maleza y otro líquido para otra clase de maleza. Y a la vez evitamos que el producto, en este caso el arroz, se contamine muy seguidamente. Y otra cosa, que estamos ahorrando mano de obra. Exactamente. Ya si habría que aplicar tres aplicaciones o dos aplicaciones, ya nomás con una sola sería suficiente. ¿Y qué estamos consiguiendo con el arroz? ¿Mayor producción? Mayor producción, exactamente. Y menos toxicidad. Ahora, si estamos casi cerca al mar, en este sector, señor Demera, prácticamente yo diría que estos suelos son salinos o no. No necesariamente. Por lo que el río Puerto Viejo los baña y eso evita que la salinidad se venga hacia acá. Y a la vez es provechoso por lo que el aire ayudado ayuda a la planta, en este caso al cultivo de arroz. ¿Qué diríamos con la luminosidad también? Excelente. De acuerdo a los técnicos y de acuerdo a nosotros, la luminosidad también ayuda a lo que es la fotosíntesis de la planta, del arroz. ¿Cómo ve usted a los técnicos de ecuaquímica? Sí, yo incluso estaba trabajando para otra empresa y ahora que aquí en Charaboto vino ecuaquímica con almacén La Huerta, nos ayuda bastante. Más que todo, antes nomás comprábamos el producto, ahorita nos dan asesoría técnica. ¿Cómo ve a la empresa ecuaquímica? Está bien, está trabajando bien. Con nosotros los agricultores nos está dando bastante y suficiente apoyo. ¿Cuál sería el consejo al arrocero de este sector? Que utilicen los productos de ecuaquímica y que asistan a las charlas que ecuaquímica está brindando y que tratemos de estar juntos para de esa forma fomentar la agricultura aquí en Charaboto. Muchas gracias, señor Demera. Ecuador agropecuario en la provincia de Loja. Este sector es el Cantón Zapotillo, con la empresa ecuaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana estamos en un almacén exclusivo de la empresa ecuaquímica. Se trata de Solo Agro Sur. En esta mañana vamos a conversar con su propietario, es el señor Kramer Córdoba. Señor Córdoba, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Da mucho gusto saber que en este sector del país, en esta provincia de Loja y Zapotillo especialmente, se ha desarrollado mucho la agricultura y también la ganadería. Pero, ¿cómo es esa atención, en este caso, a los agricultores, a los ganaderos, que vienen a pedir ayuda hacia su persona? Bueno, en primer lugar, gracias por la visita, ¿no?, que se ha acordado en este sector de la patria, ¿no?, como es el Cantón Zapotillo, ¿no? Bueno, aquí son muchas las necesidades y hemos creído conveniente atender al sector agrícola, también al sector ganadero. Aquí hay muchas necesidades, como le digo, estamos atendiendo, tenemos algún grupo de ingenieros técnicos que visitan a todos los sectores de los agricultores y los señores técnicos, buenos profesionales, con mucho conocimiento y gracias a Ecoquímica. Señor Córdoba, la verdad, ante la ley decíamos, ¿qué tan buenos y cómo funcionan en campo y también en ganadería los productos de la empresa Ecoquímica, en este caso, insumos agrícolas y ganaderos? Bueno, hasta aquí no tenemos ningún problema, porque los técnicos son los que van al lugar donde necesitan la presencia del técnico, porque no es lo mismo que haya una receta o nosotros le entreguemos el producto aquí en nuestro almacén, sino que tienen que ir al lugar de los hechos, para que conozcan la necesidad y vean qué es lo que necesitan. Y previo a esto, le dan su receta, compran el producto y saben de la calidad que se está vendiendo y lo que nosotros distribuimos. Ustedes como distribuidores, me imagino que se deben sentir orgullosos y seguros de lo que están vendiendo, en este caso, insumos de Ecoquímica. Claro que sí, es una empresa importadora que nos provee de los productos y nosotros con garantía, porque ya tenemos muchos años donde adquirimos esos productos y no hemos tenido problemas. No hemos tenido problemas porque son productos de muy buena calidad, comprobados, que son eficientes, donde da unos muy buenos resultados al agricultor que tiene muy buena producción, muy buenas cosechas y esa es la satisfacción de nosotros y también para Ecoquímica. Llega el agricultor en este caso y tiene cierto problema. ¿Qué hace el señor Córdoba con este agricultor? Bueno, si algún problema nos comunica el agricultor, nosotros de inmediato también comunicamos al cuerpo de ingenieros técnicos para que se trasladen hasta el lugar y si algún producto hay algún problema, ellos responden como nosotros también, pero al agricultor no lo podemos dejar abandonado ni le podemos engañar de la realidad y de la calidad que tenemos en productos. ¿Desde hace qué tiempo se ha destacado tanto la agricultura? Estamos viendo mucha producción de arroz en este caso y también parece que aquí se está cultivando uva. ¿Desde cuándo se ha desarrollado esto? Bueno, le comento que la agricultura siempre se ha dado aquí en este cantón, pero hoy mucho más con el proyecto que hay de riego, del canal de riego, gracias a Dios y gracias a quienes han participado en el apoyo de esto, al agricultor sobre todo, por eso ahora se ha incrementado más todo, mucho a nivel nacional los cultivos, a nivel nacional muchas personas vienen aquí a invertir en la agricultura, vienen y me parece muy bien lo que están haciendo, pero ahora se ha incrementado mucho más. Aquí hay cultivos de arroz, de uva, de sandía, de melón, de cebolla, etc. ¿Contento usted con todo esto? Claro que sí, me siento muy contento y satisfecho con el apoyo de los señores agricultores que nos apoyan a nosotros, apoyamos a Ecoquímica que es la mano amiga de todos. Y también se dice que detrás de un gran hombre existe una gran mujer, tiene la ayuda de su esposa, ¿cómo ve esto? Muchas veces a los esposos no les gusta que participe la señora en este caso, pero ¿cómo estamos acompañados ahora? Bueno, en ese sentido no hay ningún problema, porque con mi esposa coordinamos, dialogamos, y esto en negocio y todo lo que hacemos es de los dos, no puede haber ningún egoísmo, no puede haber, porque es ella un ser humano y yo también, y somos compañeros de trabajo, somos buenos esposos y somos buenos padres de familia. Y un buen ejemplo. Y un buen ejemplo para el resto de personas. ¿Cómo ve usted la participación de los técnicos de Ecoquímica? Y en este caso a la empresa también. Una buena labor, y gracias como digo a Ecoquímica, porque tienen técnicos muy profesionales que conocen de la materia y hasta aquí no tenemos problemas. Ellos, yo les felicito y les agradezco a Ecoquímica y a los señores técnicos que están aquí todos los días, visitando al agricultor, si el agricultor llama a nuestro almacén, llama aquí a mi celular, yo de inmediato comunico a los señores técnicos y van al lugar donde tienen esa necesidad el agricultor. Señor Córdoba, para las personas que a lo mejor no han llegado a este almacén, ¿dónde estamos ubicados? Estamos aquí en el Cantón Zapotillo, pues en la dirección Calle Zúquer y Las Palmeras. Aquí somos muy conocidos, nosotros tenemos algunos años como solo agrosur y como personas nos hemos ganado un espacio por la responsabilidad y seriedad de nosotros que atendemos aquí. Ese mensaje en este caso al agricultor y al ganadero. Que vengan, aquí estamos para atenderlos y cualquier problema que tengan ellos, que vengan. Nosotros estamos listos y disponibles para visitarlos y solucionarles ese inconveniente que tengan. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ecuador Agropecuario, una sierra ecuatoriana. Esta es la provincia del Carchi, la parroquia El Carmelo, con la empresa ecuaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos, en esta mañana con un ingeniero zamorano. Se trata del señor ingeniero José María Guerrón Reascos. Este sector, amigos agricultores, se llama La Playa y estamos hablando de la cosecha de la superchola que distribuye ecuaquímica. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Estamos en una cosecha de papa, pero yo quiero que me cuente, ¿cómo se manejó este cultivo? Sí, buenos días. Primero, muchas gracias por la visita de Ecuador Agropecuario, a nosotros los agricultores. El cultivo de papas fue con la asistencia técnica de ecuaquímica. Ecuaquímica nos ayudó con los asistentes técnicos, tanto en la desinfección de semilla, como en las aplicaciones fitosanitarias que necesitó el cultivo, ¿no? ¿Por qué es importante la desinfección de semilla, si estamos tratando una semilla certificada? Bueno, la desinfección de semilla, el suelo puede tener diferentes enfermedades, tanto bacterias y hongos, además pueden haber cultivos vecinos que pueden tener insectos que se pueden pasar nuestro cultivo, ¿no? ¿En qué nos favorece en el sentido en que, al momento en que estamos poniendo ya la semilla al suelo? Bueno, a lo que nosotros estamos poniendo la semilla al suelo, la semilla va a salir libre de enfermedades y con mejor emergencia, con mejor vigor genético, ¿no? Este es un cultivo de programa de alto rendimiento de la superchola. Después de la desinfección de semilla, ¿qué hicimos para que empiece a crecer? Porque yo veo que hay cualquier cantidad de saquitos de papa que hemos tenido una excelente producción. Bueno, nosotros, conjuntamente con los técnicos de ecoquímica, hemos hecho un plan de cultivo con los insumos de ellos, que son muy buenos. Aquí es un clima frío, que las precipitaciones son muy altas, entonces nosotros tenemos gran incidencia de lo que es alternaria y lancha, fitoctora infesta, los ecoquímica y los insumos que tienen, el paquete de insumos es muy bueno. Nosotros hemos controlado lo que es alternaria, que es una enfermedad que nos hace bajar rendimientos. Aquí, tal vez por la adversidad de las precipitaciones del clima, los pudimos controlar bien con los insumos, ¿no? Con escores y cuadris, alternando en alternaria. Y para lancha utilizamos ridomil, rebus, que son entrepreventivos y que controlan. ¿Qué hay del famoso gusanito blanco? ¿Con qué controlamos? Claro, el gusano blanco nosotros lo controlamos con curacron y engeo, ¿no? Que también son excelentes productos de ecoquímica. ¿En qué etapa, cuando ese animalito está, en qué etapa de crecimiento tenemos que usar eso? ¿O cuando ya lo estamos mirando? No, nosotros comenzamos el control desde la desinfección y también en las primeras curadas con engeo, ¿no? Desde lo que la planta ya ha emergido, de unos 10 centímetros, 20 centímetros, es lo ideal para utilizar engeo y para poder controlar el gusano blanco, que también es uno de los insectos que nosotros nos ataca mucho al cultivo de las papas. Ingeniero, ¿y el rebus, en qué etapa entró? Bueno, el rebus nosotros desde el inicio hasta el final, porque la lancha, la fitóctora infesta, siempre está en el cultivo de la papa, pero nosotros lo vamos alternando con rebus, con rido mil y con otros insumos. ¿Cuál es, en la etapa de crecimiento, cuál es el cuidado que debemos darle, el cuidado más grande que debemos dar a este cultivo? En los primeros días antes de la etapa de floreación, porque si es que nosotros el cultivo de la papa nos viene con alguna enfermedad, como las que mencionamos, es muy difícil luego poder sostener el buen ciclo del cultivo para tener estos rendimientos. Ingeniero, usted le entregaron un paquete tecnológico, que es la clave, en este caso, de la superchola. Pero en este paquete tecnológico nosotros teníamos que cumplir todo lo que el técnico dice. Pero usted es un profesional, ¿hubo ese acuerdo entre ustedes? Claro, siempre hubo las conversaciones, las visitas en campo, las experiencias del agricultor y las experiencias de los técnicos que andan visitando toda la zona. En el paquete tecnológico, lo principal es la semilla, ¿no? La semilla entregada por Ecoquímica, que nos hace desde ya asegurarnos el rendimiento. El 2% de los agricultores utilizamos una semilla certificada, mientras los demás dejan la semilla degenerada o semilla que va cultivo tras cultivo. Entonces, nosotros nos aseguramos con la semilla y luego las visitas en campo, en las cuales tanto el técnico con nosotros los agricultores sacábamos las mejores recomendaciones para poder utilizar en el cultivo. ¿Cómo ve usted a los técnicos y a la empresa de la empresa Ecoquímica, valga la redundancia? Bueno, toda la empresa Ecoquímica, primero es una empresa de confianza, es una empresa que viene trabajando hace muchos años. Los técnicos que ahorita están en campo son unas personas con las que se puede dialogar, son unas personas que no vienen a imponer, unas personas capaces en el cultivo de la papa, en el cual estamos trabajando y en la que hemos hecho un buen equipo de trabajo con las que podemos obtener este rendimiento, ¿no? Que estamos muy a gustos. Muchas gracias, señor ingeniero. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todos por haber venido a este cultivo. Gracias nuevamente. Ecuador agropecuario en la provincia de Loja, este es del cantón Zapotillo. Este señor, este sector se llama La Saiba, con la empresa Ecoquímica y Cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana con uno de los agricultores de mi país, el señor Feliciano Jiménez Valdés. Don Feliciano, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Estuvimos en un cultivo de cebolla. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo tenemos que trabajar? ¿Y qué hay que hacer en este cultivo para tener una buena producción? Bueno, por una parte hay que preparar los suelos, con los abonos que los ingenieros nos ponen por delante, primero a la primera base de la tierra, con abonos de Ecoafix, también con abonos de los ingenieros, ingenieros, ingenieros García, él nos ha venido apoyando en esta agricultura de la cebolla. Más antes no hemos cultivado, él nos ha asesorado para poder cultivar esta cebolla, aquí gracias a Dios está muy buena y muy bonita. Con los productos de Ecoquímica que todo nos ha dado el ingeniero García. Es el ingeniero Leonardo García. Don Feliciano, ¿por qué debemos implementar este paquete tecnológico en este cultivo? ¿Por qué debemos cumplir al pie de la letra todo lo que el técnico dice? ¿Qué pasa si no cumplimos con esto? El rendimiento es vano, no se puede dar bueno, porque ahora gracias a los ingenieros nos están apoyando en todo, en todo el sector de lo que es cebolla. Por ejemplo, también por las plagas, que hay muchas plagas, los ingenieros como conocen más del sistema de cebolla, gracias a Dios yo no conocí la cebolla, más antes, cuando era más pequeño, conocí, sembrando la cebolla, pero de la cebolla de ajo, de la criolla que llamamos. Y esto de aquí es una semilla muy delicada, que hay que ser semillero, y con los técnicos de ecuquímica que vienen a apoyarnos, y estamos sacando este producto, que gracias a Dios está muy bueno. Usted al manejar el semillero lo hizo con mucho cuidado. Sí, claro, con mucho cuidado, hay que labrar más o menos la tierra, y poner todos los remedios que los ingenieros nos dicen, para no tener esa canillera que se marchita y se cae al suelo. ¿Ahorita la cebollita está de cosecha ya? Ya está ahorita de cosecha. Esta cebollita, ¿qué tan buena es para el comercio afuera? Si la reciben bien, ¿se puede vender bien? Sí, gracias a Dios sí, esta cebolla, sino que ahorita está la plaza muy baja, está baratísima. ¿Qué es lo que piden ustedes los agricultores cuando bajan estos precios? ¿Cuál es la necesidad de ustedes? ¿Cuál sería ese requerimiento? Yo quisiera que usted lo diga, don Feliciano. Por ejemplo, por una parte que viene del vecino país del Perú, viene sacando mucho cebolla, y aquí los productos de aquí de Ecuador, se van por los suelos, pasan la cebolla por todos los lados, y baja el precio de la cebolla. ¿Qué pediría usted? Aproveche este micrófono, este canal, ¿qué podría pedir usted? ¿Qué diría que salga de su corazón, don Feliciano? Para que no tengan este problema, esta desgracia para ustedes. Que sean más controlados en los puestos de salir de la cebolla. Se le pide que más control, porque la agricultura de aquí está muy baja. Por ejemplo, en la cebolla es una inversión grande que se está perdiendo. Por ejemplo, ahorita, seis dólares, pero ni para el trabajador. Así es. Ni para el trabajador, creo. Ahora, cuando llegue el técnico donde usted, don Feliciano, ¿qué es lo que primerito hace usted cuando ellos vienen? Cuando ellos vienen, uno ya le pregunta el asesoramiento de la cebolla. Yo le digo al ingeniero García, más que tengo confianza con el ingeniero García, que es del mismo sector. Yo le pido, por ejemplo, alguna plaga que hay de la cris, de la hoja. Ya el ingeniero viene y nos da todos los remedios que es necesario para aplicarlos. Entonces, ¿cuál sería el consejo que daría usted a los agricultores? Que sigamos las aplicaciones de los técnicos de ecuaquímica, porque son muy avanzados y está muy bueno. ¿Cómo ve usted los productos? Muy buenos ustedes los productos. Si decimos muy buenos, don Feliciano, explíqueme, ¿qué quiere decir muy bueno? ¿Cuál es su modo de acción, en este caso una plantación en la cebollita? En la cebolla, por ejemplo, los productos que no receten ellos, da más resultados, la planta tiene un vigor más fuerte con los productos que nos da el ingeniero. ¿Contentos ustedes? Contento, gracias al ingeniero que nos da, nos ha apoyado en todo lo de la agricultura. Muchas gracias, don Feliciano. Video Radio Producciones presentó Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Ecuador Agropecuario, con el auspicio de la tierra,